La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara PROINLARA Presenta Lara, tierra de oportunidades Aquí en Lara valoramos nuestro patrimonio histórico para visitantes y residentes Esa historia resguarda un pasado de cacao y café Chocolates Carbonero tiene 55 años en Barquisimeto como empresa procesadora de cacao Es un centro de acopio de muchos productos en el medio y me encantó el clima, la tranquilidad de la ciudad y es ideal para una planta de chocolate por el clima El territorio larense tiene un alto potencial por sus múltiples actividades económicas Surtimos a varias empresas porque Chocolate Carbonero actualmente llegó al punto con la maquinaria que compró de Alemania en aquella época llegó al punto que puede ahora desarrollar materias primas para que otras compañías hagan chocolate Cacao venezolano Producto larense Calidad de exportación y valor agregado regional Chocolate Carbonero es exportador de materias primas o subproductos desde el año 1982-83 Nuestro producto como son manteca de cacao, cacao en polvo y cacao masa se hizo el contacto, se mandaron pruebas y fueron aceptadas y desde ese año Chocolate Carbonero ha exportado a los mercados de Europa y Estados Unidos sus subproductos con una gran aceptación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!